Todos vimos como se cumplió mi gran teoría Rick estuvo cerca de morir Salvó a sus amigos de una horda de caminantes Y salió porando, golpeándose muy fuerte en la cabeza Yadis al final le salva la vida Y se lo lleva en el helicóptero A la comunidad final de The Walking Dead Y lo que pase ahora con Rick y con Yadis Lo veremos en las películas que van a hacer de The Walking Dead Pero en el mundo de The Walking Dead han pasado 6 años 6 años han pasado Y Rick sigue sin volver Rick sigue sin regresar a su casa De estar con sus amigos y su familia ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no regresa? ¿Por qué no vuelve a estar con Misión, con Daryl, con su familia, con sus amigos? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en la comunidad final de The Walking Dead? Solo hay una solución Y aquí hoy la vamos a dar Se va a desarrollar en este vídeo Este vídeo épico Porque Rick se dio un golpe tan fuerte en la cabeza Que perdió toda su memoria Y no recuerda nada de su anterior vida De su vida pasada Revienta, botonais, más que nunca Porque es el vídeo del año Y en este mismo vídeo Se viene un sorteo internacional El premio es totalmente incalculable Porque lo que voy a hacer es algo Que nadie jamás ha hecho En la historia de las historias Al decir que si viene el vídeo épico Del que todo el mundo habla Es cuestión de cabezas en 3, 2, 1 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 revienta botonelais si te gusta de walking.net si es tu serie favorita revienta botonelais revienta botonelais que supe la verdad de que le ocurrio a rey voy a abrir es una sección que tiene que ver con las películas de the walking death las películas que van a desarrollar la historia de rick y de jadis que ocurrió en la comunidad final de the walking death y yo voy a hablar sobre este tema es un vídeo muy épico porque lo que voy a hablar es que es que es que es muy brutario me va a levantar la cabeza pero de verdad de verdad entonces revienta botonelais porque cuando llegue al objetivo pues me dará fuerza para continuar la historia de que le ocurrió a rick en la comunidad final de the walking death y atención muchos lo sabíais otros no pero voy a desvelar lo que es mi proyecto secreto ¿cuál es tu proyecto secreto Javi pelacón? estoy escribiendo un cómic un cómic relacionado con zombies relacionado con apocalipsis zombies quizás relacionado con el mundo de the walking death y ya se está desarrollando la historia pero digo que puede ser más épico que hacer que mis alcones participen de este proyecto así que lo voy a hacer así vais a participar en el proyecto dejo abajo mi correo electrónico por si queréis aportar lo que queráis desde el punto de vista de guión de contenido o si sois buenos dibujantes para crear los personajes porque si me ayudáis obviamente se entráis en un proyecto muy potente y si tenéis estas habilidades pues podéis hacerlo también podéis seguirme en mi instagram porque además atención que se viene algo muy épico he subido una foto a instagram vete corriendo a mi última foto de instagram porque hay un sorteo internacional y esto sí que es internacional intergaláctico porque voy a hacer algo que jamás nadie ha hecho en la historia de la historia y es lo siguiente el ganador del sorteo que está en mi instagram que es mi última foto el ganador será un personaje principal del cómic que estoy escribiendo de zombies es que es el sueño es el sueño de cualquier persona que esté suscrita a este canal entonces que tengo que hacer hypercon para participar posiblemente seguidme en mi instagram obviamente y dejar un comentario pongo la explicación de que hay que hacer en la última foto vete corriendo a la última foto sígueme en mi instagram y ahí explico lo que tienes que hacer de igual si eres chico de igual si eres chica de igual si eres pequeño de igual si eres mayor si eres el ganador del concurso pues tú tu personaje tú tendrás un desarrollo de esa historia un personaje principal que veremos juntos que pues le damos si eres un niño y quieres ser un niño pues a lo mejor serás un niño si quieres ser un niño y quieres ser una chica serás una chica si quieres ser un niño y quieres ser un animal pues serás un animal no lo sé lo hablaremos pero el caso es que tú participarás en este cómic siendo un personaje principal de mi cómic relacionado con zombies con el mundo de walking dead ya sabéis historias que nos hacen a todos explotar la cabeza pero esta vez donde yo, yo soy el guionista bueno ya os lo he dicho que este vídeo iba a ser muy épico no solo por la historia que voy a desarrollar ahora de que le ocurrió a Rick sino por el sorteo, el cómic participar en el proyecto si sabes si eres bueno dibujando pues puedes participar en esto si tienes buenas ideas en cuanto a guion pues puede ser interesante entonces dejo abajo mi correo electrónico en mi instagram puedes seguirme en instagram y decirme por privado pues alguna historia interesante relacionada por siempre con el mundo zombie o en mi correo electrónico pues si quieres enviarme algún guion o algún dibujo de si dibujas bien no sé, o otras opciones obviamente estoy abierto a todo porque lo estoy desarrollando ya está empezando, ya ha empezado el proyecto entonces obviamente todo para mi va a ser interesante y creo que es muy bonito ¿no? porque al fin y al cabo creo que eso debe ser un influencer que es que haga influenciar positivamente a la gente que lo está viendo ¿vale? y creo que si hicimos la podemos materializar todos juntos un proyecto muy bonito en un cómic creo que sería fantástico pero vamos con el vídeo de hoy voy a hablar de que le ocurrió a Rick entiendo que todo el mundo a día de hoy sabe que le pasó a Rick si no es así te dejo con las imágenes ya lo ves Rick salva a sus amigos y a su familia de una hora de caminantes explota el puente él sale volando y se da un golpe muy fuerte en la cabeza, lo vemos muy mal herido llega Yadis con el helicóptero y dice te voy a salvar, te voy a curar entonces le lleva a la comunidad final de The Walking Dead eso es lo que sí que sabemos a día de hoy pero no sabemos que va a ocurrir allí y aquí vamos a desarrollar esa historia atención que empezamos con la historia atención que empezamos a frotar las cabezas Rick llega a la comunidad final de The Walking Dead la comunidad final de The Walking Dead es controlada por el gobierno el gobierno que tiene una gran ciudad la mayor ciudad viviente que sobrevive a día de hoy en el mundo de The Walking Dead una gran ciudad además tiene una base militar muy potente y por eso tienen helicópteros que obviamente hay más historias desarrolladas no solamente Rick es el único hay más A's y más B's ¿qué son los A's y qué son los B's? los A's ya sabéis que son zombies entonces ¿qué hacen los A's? se lo llevan a la comunidad final de The Walking Dead porque tienen un equipo de laboratorio que estudia el origen del virus de The Walking Dead y una posible cura para el virus de The Walking Dead entonces por eso llevan zombies eso tiene sentido ¿y qué hacen con los B's? los B's son como por ejemplo Rick ¿qué hacen con ellos? pues suelen ser líderes suelen ser gente muy potente gente fuerte entonces los llevan a desarrollar proyectos les mandan tareas les hacen construir pues al fin y al cabo una comunidad muy grande pero que es una ciudad entonces cada uno tendrá su proyecto cuando se cure ¿qué pasa? que Rick cuando ya está allí y es curado es tratado le dicen Rick eres inmune al virus de The Walking Dead en tu sangre está la cura al virus de The Walking Dead Rick no se entera de nada porque le diagnostican que ha perdido la memoria no se acuerda de nada no se acuerda de su pasado no sabe nada dice ¿cómo he llegado aquí? ¿qué ha ocurrido? todo le sorprende de hecho es un PC de déjà vu cuando el Rick del primer capítulo de la primera temporada se levanta y queda un poco perplejo en plan ¿qué es esto? ¿qué es esto? pues es algo así porque él ha perdido la memoria no se acuerda absolutamente de nada entonces ¿qué ocurre? pues Yadis obviamente le podría decir quién es pero la cuestión es que Yadis tiene que pagar un precio porque Yadis fue desterrada principalmente porque hizo algo malo y por eso tiene que pagar todavía entonces supongo que estará en alguna cárcel en cualquier caso en esa ciudad tan grande no es tan cerca no se ven no le pueden explicar Yadis a Rick qué ha ocurrido y por qué está ahí entonces que es la única persona que le puede explicar eso la cuestión es que Rick internamente se vuelve muy importante para la comunidad de la último gobierno de la ciudad tan importante la ciudad final de The Walking Dead se vuelve muy importante porque es normal que se vuelve importante porque es inmune el ámbito de The Walking Dead es que en su sangre tiene cura pero él él tiene algo interno él tiene pequeñas frases pequeñas alucinaciones que le hacen ver cosas que no entiende su significado que van relacionadas con sus seres queridos en una de esas él 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 tiene la sensación de que hay algo que no le han contado hay algo que no le han dicho todavía él cree que tiene una familia y quiere salir de la ciudad quiere salir de la comunidad final de The Walking Dead pero no le dejan escapar porque para la comunidad final de The Walking Dead es muy importante porque es inmune y entonces al final de la primera película ocurrirá el momento más épico que podamos ver y es que Rick se encuentra con un adolescente un adolescente de pelo largo un adolescente que le falta un ojo un adolescente que tiene un gorro de vaquero y cuando se gira ese adolescente le mira a Rick y le dice ¿Papá? y Rick pone una cara épica de frustración de 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 what the fuck le conozco me suena ¿quién es? ¡Es Carl! y ahí termina la primera película de The Walking Dead ¿Quieres saber qué ocurrirá en la segunda película? revienta botonar ice y te explicaré qué se desarrolla a partir de ahora ¡Hyperacón! ¡Pero Carl está muerto! Lo veremos en la segunda película y explicaré cuál es el desarrollo hay muchas opciones puede ser que sea Carl vivo puede ser que sea una alucinación puede ser que hay un adolescente que se parezca mucho a Carl puede ser que Carl tiene un gemelo puede ser puede ser puede ser no lo sé y en la segunda parte explico exactamente qué ocurrirá en la ciudad final de The Walking Dead esta historia veremos cómo continúa me parece brutal esto ¿Hyperacón? ¿Cómo se te ocurren todas estas cosas? pues básicamente porque soy muy creativo ya está tampoco se tiene mucha historia me encanta crear siempre soy un sueñador y me encanta crear historias y es mi forma de hacer todas las cosas yo tengo mis creatividades en mi cabeza entonces la verdad es que me hace brutal esta historia tendría sentido porque Rick no ha regresado de Walking Dead han pasado seis años y no regresa algo muy gordo le ha pasado y obviamente es que ha perdido la memoria si no pierde la memoria no tendrá sentido que no regrese entonces Rick está vivo pero ha perdido la memoria entonces no se acuerda de su familia no se acuerda que tiene a una familia en Alejandría que tiene que regresar por eso pues le está pasando todo esto pero empieza a recordar poco a poco yo creo que para las películas de The Walking Dead puede ser brutal que lo hagan así o parecido porque no se explotaría a todos la cabeza ya sabéis obviamente que tenéis un concurso así internacional porque el dinero está muy guay los regalos están muy guay que regalen muñecos que regalen cómics que regalen camisetas eso ya lo he hecho entre los concursos y voy a hacer más adelante voy a hacer más cosas de estas porque tengo dos a punto de cerrar para este tipo de cosas pero yo creo que hay algo que es un valor incalculable que es que tú tú mismo aparezcas en un cómic en un cómic de algo que te gusta que son los dos zombies Apocalipsis Zombies el mundo de Walking Dead eso es que eso no tiene valor y que tienes que hacer nada del otro mundo solo tienes que seguirme en mi Instagram e irte a la última foto y decir un comentario es que lo explico bien claro de hecho creo que lo que pone es comentar ahí cuál es tu personaje favorito de Walking Dead es que no tienes que hacer eso no tienes que hacer nada más no tienes que tener habilidades simplemente tienes que querer y si es así y sales el ganador pues obviamente saldrás yo me pongo en contacto contigo por supuesto por eso tienes que dejar un comentario para que me pueda poner en contacto contigo si solo le das me sigues si le das like pues no te voy a poder no te va a poder tocar te tengo que tiene que ser alguien físico que yo pueda ponerme en contacto con él y hablar con él y decir cómo quieres que sea tu personaje y desarrollamos una historia para el mundo que estoy creando de mi cómic que estoy escribiendo vale que saldrá bastante pronto así que yo que tú me pondría y me aceleraría además dejo mi correo electrónico abajo en la descripción por si por lo que sea pues tú tienes quieres aportar de alguna manera ya sea con algún guión algún argumento interesante ya sea que sepas dibujar muy bien esto es importante porque hay ilustraciones entonces dibujas muy 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 bien pero no en plan que te haces una casita ¿sabes? yo le agradezco que quieras aportar en ese sentido pero que dibujes bien que seas el puto amo dibujando si esto es así por supuesto que puede ser que te elija como ilustrador porque también quiero que participen mis halcones del proyecto en todo su esplendor lo principal lo voy a hacer yo pero estas cositas esos detallitos creo que pueden ser muy interesantes y estos señores y señoras halcones y halconas es lo que es un influencer que crea cosas positivas para que este mundo sea un lugar mejor para todos así que nada espero que os gusta muchísimo este vídeo vemos el siguiente guapo bacones a hypear menudo vídeo me acabo de sacar una historia que te ha explotado la cabeza y un proyecto que puedes participar en este proyecto que también te puedes explotar la cabeza entonces es que esto es oro es que esto es oro os quiero a todos os vemos pronto chau